qué tal mis crías mis críos mis criajos estamos en un directo un directo nocturno de una que te gustan unas dos horas más o menos aproximadamente en lo que contacto con el napa si es que va a jugar y mientras lo esperamos de que regrese del trabajo vamos a jugar un poco un poquito la cop no un poquito la cop para practicar combos eso y éste y saber si podemos subir el rango porque ayer estaba yendo bien de hecho pero éste las últimas dos las perdí y las perdí pues chido realmente si las perdido no una no una si estuvo reñida pero valió que eso valió fifí dicen por ahí ahí está a vaya sé que encuentro digo que casi baja igual no es una cosa de nada vamos a ver mi retador tiene un clark y igual que yo no ya sirve un rock howard que yo no tengo yo tengo a terry y el jce tengo al resto de la familia del rock al padre adoptivo y al padre biológico chales a chiles rango 15 y está en v qué significa eso qué significa eso entonces me va a ganar el rango que no me va no 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 es el jefe espero que no me gane por lo menos de batalla la soria para la mano para la mano a baile de papi vente nada más que no la agarro para la puerta me dan miedo entonces que me me esis que con el rango a esa rola que honda nada más que no salió gratis gratis perfecto ay papá qué hermoso perfecto ese doble del pavor que se me ayudó sí yo gané si yo gané gracias a la primera vez yo voy a la primera un papi clark para no más o qué por qué está a la regla tengo que aguantar eso que la mala reggae me va a ser especial si a fuerzas no la agarra muy lento es estado terry tú sálvame no hay bronca échale me falta el rock puedo bajarle por lo menos la mitad para que el jesus amortigüe todo lo demás no hay ocha hija perfecto se va perfecto se va power heyser power heyser hey vámonos hey come on come on hey sir vámonos papá qué hermoso qué hermoso nada más me cisco el rango pancito pancito facilito facilito ay papá ahora sí me la rifé papá de choque ahora sí me la rifé ay subí dos estrellas ay perfecto ay ya soy rango 15 otra vez no yo no voy a estar perdiendo contigo no ni más jajaja y se llama x x x berto no le dio master wall explosion si baja es otro quien será esta adversaria a tener una cula una tena y a la esa la grafiti a la chica grafitis hijo a la chica grafitis ya no soy de estrellitas a qué pasó allí por qué y rango 14 tengo que tener cuidado porque tiene 50 por ciento de posibilidad de que gane o pierda 58 versus 58 ahorita que dice estadística yo tengo mayoría de victorias pero van haciendo me debo de confiar luego es una pena que es la bronca aun te vente dónde vas huya ah nada más que no la agarra qué piques ah qué piques ahí no la agarra ven acá a la ma a dónde vas a ver si ya te voy a acabar contigo de una vez exacto eso es lo que tenía que hacer derrotarle derrotarle tu 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 tiene dos barras tiene dos barras tengo que tener cuidado tengo que tener cuidado ah es que no la agarra ah qué piques qué onda ahí ah no más eso que ándele para que se le quite a dónde va vámonos tengo que bajar lo más que pueda para que aguante las siguientes batallas ah no más eso que ah qué onda ven acá dónde va dónde va vámonos quién sigue sigue la chica graffiti no vámonos yo también te quiero mucho bebé vamos bien vamos bien la chica graffiti es que no sé cómo juega bien y todavía anda un poquito ciscado como nunca había jugado en las otras cof con esta con la chica graffiti o no sé si salió en la 14 o algo así ah qué onda me bajó perfecto te vas perfecto se fue perfecta nada cómo crees que perfecto conmigo yo soy el que hago los perfects tengo una barra si salta le voy a hacer el powerfaser como al otro pero quisiera hacer el doble de hecho quiero cargar para el doble ah buena croquis el power dunk eso es lo que quería ay come on come on hey come on come on power dunk rifado rifado hermoso hermoso vamos bien vamos subiendo en rangos bien ahora sí vaya tengo una V dale 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 ahí está esto espero no perder mi V ok el Napa ya llega en media hora en media hora según mi reloj vamos a ver vamos a ver yo también te quiero ven acá huya huya ah buena a dónde vas a dónde vas a dónde vas a dónde vas a tener conmigo no juegue a buena a dónde vas ya tienen conmigo no apliques esas a fuerzas huya huya la tienda es peligrosa si sabes usar la neta o sea hay que saber a mover bien la neta porque si no la que juega con la que juega más o menos bien es con la cula a dónde va y como ya no quiere jugar ya no vámonos entonces sirve que practico mis combos se dio cuenta que no alarma como te vas a resignar esa manera por lo menos trata de dar batalla no digo sea mantén tu dignidad en alto no que este mira no está mal todo mira se va a quedar el kit estática este como vámonos sin dignidad chales se rindió fácilmente no esa no me gusta esa batalla agridulce agridulce pero bueno pues que esperamos o sea no inventes a 2 uv se fue o qué onda no sé qué onda y por qué no le puso fin de esa partida pues bueno a ver si la vuelvo a encontrar para pues volver a pelear ya si me la gana pues me la gana con dignidad por qué no me dio a qué hermosa cancelación explosión a ese es nuevo una cula es como si como que jugué con la primera vez pero en lugar de hacer tenía el clark al papi clark al papi clark sí ajá así papi clark es fuerte es fuerte es martillo en acá martillo ajá sí sí ven acá dónde vas ajá no más ok me está dando una madrina agasté mi barra no la agarró papi clark el papi clark perdió sí no yo perdí de hecho válmonos válmonos así gané se llama así el usuario martillo ajá va un yashiro qué no no sé no sé clark 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 no más que si me lo aguanto no más que si me aguanto el power power es que no salió nada más o qué vámonos esos puños chicos como son castrosos vámonos me falta el rock esta batalla está reñida ahora sí ahora sí me están haciendo sudar final round se empuquen repuquen repuquen para más no puede ser es que se me dio no perdí no puede ser perdí la paciencia el control perdí saqué una de por qué qué pena qué significa eso qué significa qué significa vayas tengo en contra una una pelea vaya milagro no inventes que no quiso pelear lo que le dio frío si le dio frío a no no le dio frío vaya un rey dinosaurio ajá ahí está el dino rex anteriormente conocido como tizoc el tizoc sí es el tizoc dispersado de dinosaurio a un río río ríos a casa aquí me da miedo no díaz La mamá. No, 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 no. Vámonos. Uy, ya me lo canceló, pero no pasa nada. Me iba a rematar con el poder, eh, con el quinto. No se dejó, no se dejó. Más bien, no aguantó. Babos con el Rey Dinosaurio. Ahí sí tengo que tener un poco de cuidado porque tiene las mismas técnicas que Papi Clark. Ah, no, madre. Oh, oh. Rey Dinosaurio. Bueno, ah. Ah, ¿qué pasó ahí? Lo canceló. Vamos a meterle doble. Vámonos, papá. Uy, ya. Uy, ya. Uy, ya. Ah, qué hermoso. Ah, ¿qué pasó? Se adelantó. Ah, muy bien, ya está barra. Todo bien. Ah, yo también. Cálmate, Rey Dinosaurio. Cálmese. Mamá, bajo un buen de esas llaves. ¿Dónde vas? Yo también puedo hacerlas. Se adelantó, eh. Como que se adelantó. Vamos a ver mi memoria RAM. Mi, 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 mi gráfica está a tres, doscientos megahertz. De cuatro. Ah. RAM está apenas en diez. No te vas a ir perfecto, mijo. Ah, no. Sí se va a ir perfecto. No, ni más. Es que voy a dejar perfecto. Ah, eso qué. Bueno, no se fue perfecto, el Ash. El Ash Crimson. Me cae gordo, me cae gordo. Me había robado los, este, los poderes del Johnny y del Kyo. Más Baxter. Ah, buena. Ven acá, Baxter. Ah, no, no. Ah, ching, se me fue el Baxter. No, más esas pataditas. Hey, come on, come on. Power Char. Bah. Aguántese, aguántese. Ah, gasto su poder. Me queda Giz. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Me da bolita. ¿Dentro dormiste? Esto es muy bolita. Vámonos. Baxter. Se reveló. Se reveló. Ah, saqué dos logros. Maestro y felicidades. ¿Por qué? Por haber ganado le da un Baxter. Un bufón. Ahora sí. Va a ganar. Cuando hace un bufoncillo. Que saqué una oveja. Fue esa espada. Ay, subí a rango 17. No man, y eso no era de 16. Pero estuvo bien. Bueno. Vamos con Baxter otra vez. Vamos bien, vamos bien. ¿Ready? El chicas. Las chulas papá. Las chulas. un distrito o ya en la cama me lo quito bueno vamos a matarme el tiempo de burlarme de él que manchado a vivir mi pequeño es una malla y se durmió a la cama y pequeño me hablaba si pasa rey dinosaurio qué bueno dónde va qué qué pasó y qué pasó y dónde vas bueno ah se va que se me está me está complicando la existencia del dinosaurio a dónde vas me dijo vámonos porque si el rey dinosaurio si es peligroso pero se agarra son como los de hugo gastan un buen no puedo permitirme darme darme el lujo de que merecen así por así porque ese bastardillo del ice crimson es un bastardía vale tengo que ir a mis barras vámonos más buena me la quieren hey como ven acá se lo aguantó no le dio todo ah bueno está bien está bien la feria está bien mira cuánto le quedó menos de un cuarto está bien baxter ah llegó haber llegado al napa ahorita le mandamos mensajitos no hay bronca ah vale va ah van a ver master me lo canceló ah bueno, bueno, va bien, va bien, denle chance, denle chance, pobre, pobre, pobre chavito quién es, ah nomás, un trabanoncito 17, rango 17 igual que yo, pero con una estrella algunos me tomaron como loco, pero a mí me hacen los mandos eso que eso que por pasado de lanza ah no puede ser eso otra vez se escapó el baxer a dónde vas papi, a dónde vas vámonos vámonos, buena patada, buen patín en la cara para que se eduque a su segundo baxer, su segundo este personaje no mami, trabanoncitos, no saben, es otra cosa más que trabar no, perfecto, no se fue no se me quiere ganar a dónde vas vámonos 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 una esquivada ah no más la esquivada la esquivada la esquivada la esquivada que esperamos salto hacia atrás vamos aguas a las fuerzas de las fuerzas gasto barra gasto barra para eso que toma eso que gasto barra vamos eso tengo ventaja tengo ventaja aunque sea por tiempo pero te voy a ganar no lo aguantó si yo soy el mejor me va a hacer mi falsa qué pasó no más o qué bueno a buena final round lleva una ligera ventaja quién sabe cuánto le vaya a subir va papi y papi y papi y esa es la hostia a no más o qué a fuerzas que hermoso doble vámonos vámonos sigue haciendo esas tonterías a fuerzas y se resignó muy bien esa es la actitud esa es la actitud resígnate bastardo es mi frase de hecho es mi hermosa frase bueno lo que le respondemos a la paramos la repetición acá ok déjale preguntar si hay actualización a fuerzas no quiso volver a pillar cobardilla victorias 599 y yo nada más con 24 y mira me hizo los mandados a finales de cuentas pues qué esperábamos pero vamos a transformarnos en super saiyajin es algo más chido que pusieran al super saiyajin 3 la neta ahí se lo hubieran rifado ahí un monito se lo hubieran rifado bien chulo ahí no pasa nada escopetas y rifles mira aquí un taruguito mira un taruguito y tú un taruguito hasta que que me va a agarrar aquí te espero va a ser aquí te espero dijo nada de aquí sabe aplázalo por si viene por ahí la madre que la tormenta estaba aquí Oh mami, a homeboy Oh, te voy a agacharte, te voy a agacharte Aquí queda, no mames, no manches, la regué yo y no tengo 11 deditas Un disparo y me matan, un disparo y me matan Quedamos cuatro, quedamos cuatro Hay una granada Acuérdate, 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 acuérdate No mames, se va a caer encima Calma, calma y nos la amanecemos Nos quedamos cuatro Las fuerzas No mames, no mames, no mames No mames, yo no me moví La regué yo ahí, mi monito, chaval Vámonos, papá, qué hermosa arma, la neta Rifada y disparo en la cabeza para que no digan Es que me hiciste trampa, es que esto y lo otro Sí, ahorita Un Lord Star Un Lord Star Un Baxter Aquí no ha venido nadie Su chispa Ay, robí No, maca, eso qué Tranquila, tranquila Ese era mío, gracias Vámonos Ahí nos vemos Me salvé, papá Mira, ahí se ve un Maxter Vámonos, vámonos, vámonos Uh, quita la música Música fea Hay que ser Que se pelinen entre ellos solos No hay bronca Eso es todo Está pegado de este lado Ah, no, vaya, me viva Música 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 Está todo menta Vámonos Música Música Necesito curarme Música 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 Carga, 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 carga Música Música Verde Música te cargas ah no mames me llaman lo mal es que ya no tengo escudo, me lo rompió todo ahí está curado, papá, curado tengo la nube voladora para escapar por cualquier cosa hay alguien en la sotea no, no le pude dar no puede ser oh no hay que escoger dentro ellos gracias, papá, gracias por darme escudo, gracias estuvo bueno es que tenemos 5, papá sí, veo que van a ir por mí ahora tengo la nube voladora ay, le está disparando a este lado mamá, esa pinche escopeta era automática, chaves, yo no la agarré yo perfecto, pues muchas gracias a mis crías por apoyarme en este stream vamos, ahí te vamos a hacer una pequeña a 33 vistas, estuvo chido, entonces bueno por lo menos a ver un saldo simultáneo a estas vistas 33 a 33 a 33 vistas, es todo bien así un promedio de vistas, de vistas 9 muy bien, muy bien, esa es la actitud, muchas veces después se apoyo, si te me gusta, si te like, ah que chido muy bien, muy bien, muy bien muy bien, muy bien, vamos a editar este video para que puedan ver lo mejor de lo mejor toma, lo estoy grabando, si no mal recuerdo sí, lo estamos grabando voy a editar a mejores partes y todo para que puedan ustedes disfrutar del resumen completo de este directo que fue de 2 horas 22 segundos así nos agitamos un buen rato espero que les haya gustado el video no olviden compartir, dejar su like a 8 likes perfecto, no olviden compartir, dejar su like sobre todo, suscríbanse al canal muchas gracias por ese apoyo y esperemos ya cumplir con los mil este mil likes para empezar a ya a monetizar y tener más material y mejor calidad para lo que son los streams, no? muchas gracias mis crías los dejamos, los dejo más bien y nos vemos en un próximo directo y o video hey, chao chau